Cerramos este apartado de los Juegos Deportivos del Guadalentín con Taekwondo, porque hubo una exhibición el pasado sábado en el Centro Comercial Parque Almenara. El maestro Jung, del que hablábamos anteriormente, que estaba dentro de este equipo en Villar, pues también estuvo realizando algunas actividades de lo suyo, de Taekwondo. Sí, hombre, del Taekwondo, el maestro Jung. En el Centro Comercial Parque Almenara. Y mira la espectacularidad, Cayetano, a mí me va a salir de algunas acciones la verdad es que es un auténtico espectáculo como esos saltos, como rompen esas tablas todos los chavales que están en iniciación en el Taekwondo. Sí, hombre, aparte de que todas estas acciones llaman mucho la atención, son muy espectaculares, hay que destacar que Taekwondo es deporte olímpico. Es decir, que dentro de las artes marciales el Taekwondo es de los más importantes porque es un deporte olímpico y el maestro Jung, un coreano que lleva el Lorca más de 25 años y que ya dice, permítame la expresión, ya dice pico. Es decir, el Lorquino ya, aunque con los ojos de aquella manera, es coreano. Y luego lleva la bandera de Corea al artes Carrasco porque hay un coreano, como saben, en el Lorca Fútbol Club y como no son muchos, pues él presume y además hace muy bien. Pero además de todo eso, es un gran maestro de Taekwondo. El maestro Jung, el próximo fin de semana, tiene en el Complejo Deportivo Felipe VI una nueva exhibición de Taekwondo a la que todos ustedes están invitados durante la semana. Les daremos detalles de esa exhibición de Taekwondo que se va a desarrollar en el Complejo Deportivo Felipe VI.